¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Ya, lunes 25 de marzo Y yo aquí, pues siempre, ¿verdad? El tiempo pasa y todo, todo queda Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Me ha tocado hablar en estos días, así, de San Dimas Y precisamente hoy es día de San Dimas 25 de marzo y también una super mega solubilidad Hoy, de San Dimas del Espíritu Santo Y el Padre Rayito de San Dimas Y el Padre Rayito de San Dimas Y bueno, pues son 84 días de San Dimas Bueno, pues son 84 días transcurridos y lo que falta de este día Para darle gloria a Dios Hoy, pues se hace otro paréntesis Hoy, el día de la vida El día de los niños no nacidos para entregarlos al Señor Tantas salmitas chiquitas, ¿verdad? La anunciación del Señor o la encarnación del Verbo Divino Verbo Santos Humberto Hermelando Abad Dula, esclava Santa Dula Lucía Filippini Virgen y fundadora Fundadora de las Maestras Pías Pelayo Obispo Dimas el buen ladrón Canonizado en vida Por el propio Jesús El patriarca Isaac, padre de Jacob Y Rebeca, su esposa Melguisedec, rey de Salem Dedicación de las catedrales de Ciudad Guzmán Y de Ecatepec Bueno, pues ahí tienen ustedes Y Marisol León, felicidades Marisol, la hija de Don Gumer Un cariñoso saludo Y Carmelita, claro Divinísimo Señor, gracias Gracias por permitirnos compartir Con nuestros hermanos Esto que se llama DINAMIS Y así en la presencia de Divinísimo Saludamos a Madre Yasmín Pavón Beltrán ¿Cómo está? ¿Cómo le pinta el día? Madre Yasmín Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros Nuestros números de teléfono 689-7390-91 y 92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Desde Denver pueden Bueno, en Denver pueden llamar al 722-29-5642 Y vamos a saludar a nuestros hermanos Que están a través de nuestra página Nuestros hermanos en Reino Unido Puerto Rico También nuestros hermanos en Holanda Canadá, Estados Unidos Y por supuesto la República Mexicana Muy buenos días Días, días, tardes, noches Bien, gracias Divinísimo Señor Jesús Yo creo que tú estás aquí real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Y a mamita María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos De todos los peligros Oh Virgen llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados Hijos de Eva A ti inspiramos Gimido y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstrense a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Papá Dios Tú eres nuestro refugio Fortaleza Mira propicio al pueblo Que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su Esposo Y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordiosos Y venindo Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Sé nuestro amparo Contra la maldad Y las hechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe De la milicia Celestial De la milicia Milicia celestial Arroja el infierno Haz Y arroja el infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus Malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Gracias Papá Dios Mira bendice al Papa Francisco Que tu gracia Le haga bienaventurado Aquí en la tierra Y que nos ha entregado En manos de sus enemigos Que son muchos Amén Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor El eterno descanso Y luz que aprena A luz perpetua Descanse en paz Amén 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 Y entonces María Como dice Quiero decir que sí Como tú María Como tú Un día Muy bien Gracias Papá Dios Gracias En este nuevo día Gracias Te tributamos Oh Dios Omnipotente Oh Dios Omnipotente Y Señor De lo creado Dirige Dios Eterno Y guía Nuestros Pasos Para que Eternamente Para que Eternamente Tu santa Tu santa ley Sigamos Porcinas En las flores Y reverdez El campo Los árboles Dan fruto Los árboles Dan fruto Y el sol Nos da Su rayo Oh Dios Oh Dios Omnipotente Gozó Del alma Mía Te adoro Reverente Te adoro Reverente Al comenzar Al comenzar el día Todo fiel cristiano Está muy Obligado A tener Devoción De todo corazón A la santa cruz De jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestros pecados Y librarnos Del enemigo humano Y por lo tanto Te has de acostumbrar Signar y santivar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos Pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas Obras Y de los malos deseos Que ahí andan Duro y estúpido Diciendo así Por la señal De la santa cruz De nuestros enemigos Libra del señor Dios nuestro En el nombre Del padre Y del hijo Y del espíritu santo Amén Bien Hemos escuchado Repetidísimas veces En caso de que no haya Padrecito Por ahí Tres palabras Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Y así aunque sea En el purgatorio Nos vemos Ahí nos vemos Lo cordial correcto Decirle Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Amén Himno Ya se va el sol De fuego Tú Ni das luz Perene Trinidad Santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Amén Papá Dios Hermosísimo Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Te confío en mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá Abba papá Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Ni líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos Y los siglos Amén 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 Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos 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 Omnipotente Y siempre eterno Papá Dios Papito Y lindo Dari Dicen Los niños Por acá Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios Uno En esencia Tiene unas personas Yo te adoro Venero y bendigo Con las tres Angélicas Que requerse Con los tres Coros de la primera Amantes Serafines Sabios Querubines Y excel Sos tonos Se clamo Santo 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 Poderoso Y eterno Padre El Verbo Divino Principio Del Espíritu Santo Señor De los cielos Y tierra A quien sea La gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea La vida Pasión Muerta Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y los dolores Y los dolores Y angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa E indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perfectamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Que tú pides También Hoy Para que no Nos perdamos Jesús Acuérdate De nosotros Cuando caigamos En pecado Por medio De tu corazón Sacratísimo Haz que todos Los hombres Nos amemos Y desaparezca El odio Entre nosotros Muéstranos Tu amor Nosotros Te amamos Y deseamos Que con tu corazón De pastor Nos protejas De cualquier pecado Jesús Entra en todos Los corazones Llama Llama A cada puerta Sé paciente Y perseverante Nos mantenemos Cerrados Porque no entendemos Tu voluntad Llama Continuamente Y a su Jesús Que te abramos Nuestro corazón En el momento En que recordamos Tu pasión Sufrida Por nosotros Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con Las dominaciones Virtudes y potestades Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Quien nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Sabio y soberano, divino, ve y vie hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios. Uno en esencia tiene unas personas, yo te venero, bendigo y adoro, con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres colores de la segunda dominación, virtudes y potestades, teclamos, santo, santo, santo. Omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Al amor le decimos, ven, ven, ven. Ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Paz en las horas de duelo, eres pavos en el trabajo, brisa en un clima de fuego. Consuelo en medio del llanto, ven luz santificadora y entra en el fondo del alma. De todos los que te adoran, sinto inspiración divina a los hombres, nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra friandad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte. Y contigo el gozo eterno. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y cantamos con los principados arcángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, santo, fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Divinísimo Baby, digo, Espíritu Santo, amante Dios, Espíritu Santo, amor divino que con el eterno Padre y su unigénito Hijo, eres un solo Dios, uno en esencia y trino en las personas, yo te bendigo, adoro y venero, con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles te aclamo, santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santa, indivisible, eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Y que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Muy bien, Madre, pues tenemos bien y en la confianza que nos da. Vengan a mí, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están cansados y agobiados, oigan. Y así, quienes han llamado y quienes en su corazón, pidan. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de, que se reporta por aquí, Jaime Alfonso Cuervo de Coyocam, pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones, los misioneros de Jesús y de María, la perseverancia de los consagrados, la divina providencia, le socorra por el Papa, la Copse, María Julia del Cerro, Miriam Vázquez, Isabel Marragán, Fidencio Mondragón, Rosario Elena, Alfonso y Alejandro Cuervo, por Mater Filis y todos en Montemaría. Esperanza Morales de la Mesa, pide por la COPS, las almas del purgatorio, por todos los enfermos, por el Papa Francisco, por Padre Rayito, Padre Jorge y todos en Montemaría, por la conversión de toda su familia, Morales Morales, por el eterno descanso, Monseñor Sergio de la Cerda, Nicanda Rutiz, Daniel Morales y también por el Padre Gabriel Pedrosa y el Padre Che. Yolanda Márquez de la Ciudad de México, pide por su hija Inma Guadalupe Toledo, su salud, conversión, protección, trabajo, también por la empresa donde trabaja, por su hijo Beto, por su hermano Mario, por un trabajo para Antonio Toledo, José Carlos Guzmán, Marta Santana, Boris Castilla y familia, gracias a Dios y la corte celestial por sus bendiciones, por don Carlos y familia, ánimas benditas, conversión de Gema Castillejo, Fabiola Alguín, Miriam Castillo, Montemaría y Rodolfo Rojas, para que conserve su trabajo y todas sus necesidades. Marta Torres de Playas, da gracias a Dios por lo recibido y por la salud, pide por su salud, por la conversión de ella y toda su familia, la conversión de sus hijos, nietos, sobrinos y especialmente por su hija Gaby y por todos los enfermos, por el Papa Francisco, el Señor Arzobispo Francisco, la salud y necesidades de Padre Rayito y todos en Montemaría Eterno, descanso a sus papás, hermanos y hermanas, ánimas benditas, la paz del mundo y las intenciones de su corazón. Marta Márquez de San Diego, acción de gracias a Dios por todo lo recibido y no recibido y por el Papa Francisco, Papa Emérito Benedicto, la COPS, todos los misioneros de Jesús y de María, por los enfermos, agonizantes, por los que no creen en Dios, por la paz del mundo, las intenciones y necesidades de su corazón, por todos los hermanos en los asilos, los presos ánimas benditas, por la conversión de su familia y su conversión, también por las familias y los matrimonios, eterno descanso de su hermana y su cuñado, también por su esposo y sus papás, la señora de Matrinidad, oración por la salud de su hermana Carmen Rodríguez, para que salga bien de sus estudios médicos. También vamos a incluir las intenciones y necesidades de Carlos Bartó de Veracruz, pidiendo por su familia, por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, dice, por nuestro trabajo, también por Padre Reito, Padre Jorge y todos en Montemaría. Dora Gutiérrez del Progreso, dice, Padre, una vez me dijeron que mi hijo Ramiro Romero tiene como entes pegados, dice, ¿qué podemos hacer? Vamos a misa y como lo hagamos pedido por él, dice, tiene ideas obsesivas, dice, que lo persiguen y demás visiones, dice, ¿qué podemos hacer? Orar, orar. Ahorita lo hacemos. Tenemos a Linet Secua de Estados Unidos, oración por Francisco Toledo, quien está enfermo de cáncer por su recuperación, si es la voluntad de Dios. Elvira Juárez de Kiss, California, dice, buenos días, les de Dios, Padre Reito y Madre, ya se dice, me uno a sus oraciones por mi petición, dice, también dice, pido por toda la iglesia, las intenciones y necesidades del Papa Francisco, con vocaciones serotales y religiosas, laicos, también por el clero, almas y purgatorio, niños no nacidos, los niños huérfanos, roguemos a Dios. También tenemos por aquí las intenciones de Gabriela Muñoz de Tijuana, pidiendo por el eterno descanso de su mamá, Irma García Rodríguez, y por todas sus necesidades. Y así incluimos las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias, gracias también por comunicarse con nosotros, un honor. Papá Dios, que tu Divina Providencia nos conceda la salud, que no hemos sabido cuidar, nos libres de accidentes, de enfermedades terribles, que tu Divina Providencia, Papá Dios, nos conceda la ayuda, la limona, el papacho, el ánimo, si se puede, la palabra que nos oriente, y el regaño que a veces necesitamos. Papá Dios, que tu Divina Providencia nos conserve el trabajo que tenemos y es para tu gloria, nos conceda ese trabajo que tú sabes que necesitamos. Tenemos la intención de María Concepción Paulino, de la Ignacio Zaragoza. Pide oración por las benditas ánimas del purgatorio, por la salud de su nuera Carmen Yolanda y su nieto Alfredo Miguel Ángel, por su hija María Isabel Valdés, por su hija Modesta, también su hijo José Alfredo, por su yerno Abelardo Baltazar, por su amiga Consuelo Suárez, Leonila García, Juana Serrano, por Judelia, por su pronta recuperación de cada uno de ellos, por su salud. También pide por Padre Rayito, Padre Jorge y todos en Montemaría, por las necesidades e intenciones y la conversión de Roberto Salcedo y Francisco, por todas sus necesidades de ella y toda su familia. Y así incluimos las intenciones de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, también por la familia Rojas, que se comunicaba allá por la marcha y pedía por toda su familia y por la conversión de cada uno de ellos. Muy bien, gracias, gracias. Señor, y así de manera firme allá, que tu amor misericordioso libere a nuestros hermanitos, Señor, que sufre de opresiones, Señor, en algún momento que se contaminó, cortamos toda atadura, todo lo que no es de ti, todo, Señor, lo que le está perturbando, y le hace, Señor, tener esos trastornos. Y así, Señor, en tu presencia, y a través de estos medios, llegue tu bendición y liberación de los lugares infestados, casas, trabajos, incluso muebles, todo lo que tú les has permitido, Señor, sea bendecido y consagrado a ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Y que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El santísimo sacramento. Muy bien, muy bien. Y rauda y velozmente nos vamos a esto, simplemente Hebreos 4.12. Amén. Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es el libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Has, diciendo, Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó a Has, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David, no satisfecho con cansar a los hombres, ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y tenemos como en solemnidad, también esta segunda lectura, ya del Nuevo Testamento, dice. De la Carta a los Hebríos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos, pueda borrar los pecados. Por eso al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿Por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, Aquí estoy Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación, según San Lucas. Capítulo 1, versículo 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la sirve de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel en donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿Qué querrías decir? Se me cante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a conseguir a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Diosa y llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios te dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Allí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí según me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Simplemente fue. Hebreos 4.12 Oigo tu palabra Muy bien, gracias. Y entonces decimos gracias. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Adoremos al que es la palabra y se ha hecho carne por nosotros. Adoremos al que es la palabra y se ha hecho carne por nosotros. Venir, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con un canto. Adoremos al que se ha hecho carne por nosotros. Porque el Señor es un Dios grande, soberano y todos los dioses. Tiene su mano en las cimas de la tierra. Son suya las cumbres de los montes, suya es el mar, porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. Adoremos al que es la palabra y se ha hecho carne por nosotros. Venir, posémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo rebaño, que él guía. Adoremos al que es la palabra y se ha hecho carne por nosotros. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Mériva, como el día de Masá en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a proye, dudaron de mí aunque ya habían visto mis obras. Adoremos al que es la palabra y se ha hecho carne por nosotros. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso es hora de mi cólera que no entrarán en mi descanso. Adoremos al que es la palabra y se ha hecho carne por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que es la palabra y se ha hecho carne por nosotros. Himno. ¿Por qué bajaste a nosotros? ¿Por qué nos salvas, oh Cristo, desde el antiguo pecado, desde el antiguo castigo? Llevamos la vida triste, tenemos roto el camino, desde la serpiente artera, desde el orgullo maldito. La frente solo sudores y el campo da solo espinos. ¿Por qué bajaste a nosotros? ¿Por qué nos salvas, oh Cristo? En este mundo de vida, la muerte lanza su grito. El Padre escuchó el lamento, desgarrador e infinito, y en su locura de amor, nos envió a su propio Hijo. Tomó nuestra pobre carne, se convirtió en nuestro amigo para matar en su cuerpo la grandeza del delito. ¿Por qué bajaste a nosotros? ¿Por qué nos salvas, oh Cristo? Si tú nos lo diste todo y nosotros lo perdimos. Sabemos que por tu sangre compraste un fruto perdido, hombres de todas las razas y de todos los caminos, e hiciste de ellos un reino de sacerdotes, oh Cristo. Tomamos entre... Toma... Tómanos entre tus brazos que entre llantos y gemidos tus criaturas esperamos volver a tu paraíso y entréganos a tu Padre, santo y eterno principio. Amén. Antífona primera. Cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su Hijo nacido de una mujer para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Salmo 2 El Mesías Rey Vencedor ¿Por qué se amotir en las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran. Contra el Señor y contra su Mesías rompamos conyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe. Él se burla de ellos y luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho Tú eres mi Dios, yo te engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro y los quebrarás con jarro de losa. Y ahora, reyes, ser sensatos, excrementados los que regís la tierra. Se divide al Señor con temor rendirle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer para que recibieramos el ser hijos por adopción. Antífona segunda. Al entrar en ese mundo, dice, Me has preparado un cuerpo y estoy aquí, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Salmo 18 Alabanza al Dios Creador del Universo El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa su mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que reaccione su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba. Contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al entrar en este mundo, dice, Me has preparado un cuerpo y estoy aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Antífona tercera. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene en que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Salmo 44, las nupcias del Rey. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos, sonreír, mi lengua es ágil, pluma de escribado. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Ciñete al flanco, a la espada, valiente es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a revisar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos de Terrin se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de Marfilis te deleitan las alpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina engollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza, póstate ante él que él es tu Señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el Palacio Real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generación y generaciones y los pueblos se alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene en que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Responso, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Muy bien, del libro de crónicas nos dice, Profecía sobre el Hijo de David En aquellos días, morando ya David en su casa, dijo a Natán, profeta, Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de la alianza del Señor está bajo pieles. Respondió Natán a David, Haz todo cuanto tienes en tu corazón porque Dios está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán en estos términos, Vete y di a mi siervo David. Así dice el Señor, no serás tú quien edifique casa para quien me edifique casa para que habite yo en ella, pues no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel hasta el día de hoy, sino que he andado de tienda en tienda y de morada en morada. En todo el tiempo que he ido de un lado para otro con todo Israel, he dicho acaso, o alguno de los jueces de Israel a los que mandé me apacentaran a mi pueblo, ¿por qué no edificáis una casa de cedro? Di pues esto a mi siervo David. Así habla el Señor de los ejércitos, yo te he sacado del campo, detrás del rebaño para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo en todas las empresas, he eliminado a todos sus enemigos de delante de ti y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como al principio y como en los días en que instituí jueces sobre mi pueblo Israel. Someteré a todos tus enemigos, yo te haré grande y el Señor te edificará una casa. Cuando se cumplan tus días para ir con tus padres, firmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su reino. Él me edificará una casa y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo y no apartaré de él mi amor como lo aparté de aquel que fue antes de ti. Yo lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre y su trono estará firme eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión habló Natán a David. Responsorio. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un hombre llamado José para anunciar el mensaje que tuvo la virgen ante su resplandor. No temas María porque has hallado gracia. A los ojos de Dios concebirás y darás a luz un hijo el cual será llamado hijo del Altísimo. Alégrate María llena de gracia el Señor está contigo. Concebirás y darás a luz un hijo y el cual será llamado hijo del Altísimo. . Bien, gracias, gracias, gracias. Y San León Magno nos dice, La majestad asume la humildad, el poder, la debilidad, la eternidad, la mortalidad, y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible. De este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él, pudo ser a la vez mortal e inmortal, por la conjunción en Él de esta doble condición, el que es Dios verdadero nace como hombre verdadero, sin que falte nada a la integridad de su naturaleza humana, conservando la totalidad de la esencia que le es propia, y asumiendo la totalidad de nuestra esencia humana, y al decir nuestra esencia humana nos referimos a la que fue plasmada en nosotros por el Creador, y que Él asume para restaurar. Esta naturaleza nuestra quedó viciada cuando el hombre se dejó engañar por el maligno, pero ningún vestigio de este vicio original hallamos en la naturaleza asumida por el Salvador. Él en efecto, aunque hizo suya nuestra misma debilidad, no por esto se hizo partícipe de nuestros pecados, tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez del pecado, ennobleciendo nuestra humanidad sin mermar su divinidad, porque aquel acontecimiento suyo, por el cual Él, que era invisible, se hizo visible, y Él, que es el Creador y Señor de todas las cosas, quiso ser uno más entre los mortales. Fue una dignación de su misericordia, no una falta de poder. Por lo tanto, el mismo que permaneciendo en su condición divina hizo al hombre, es el mismo que se hace el mismo hombre, tomando la condición de esclavo. Y así el Hijo de Dios hace su entrada en la bajeza de este mundo, bajando desde el trono celestial, sin dejar la gloria que tiene junto al Padre, siendo engendrado en un nuevo orden de cosas. En un nuevo orden de cosas, porque el que era invisible por su naturaleza se hace visible por la nuestra. El que era inaccesible, nuestra mente quiso hacerse accesible. El que existía antes del tiempo, empezó a existir en el tiempo. El Señor de todo el universo, velando la inmensidad de su majestad, asume la condición de esclavo, el Dios impasible e inmortal, se digna hacerse hombre pasible y sujeto a las leyes de la muerte. El mismo que es Dios verdadero, es también hombre verdadero. Y en él, con toda verdad, se une la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Ni Dios sufre cambio alguno con esta dignación de su piedad, ni el hombre queda destruido. Al ser elevado a esta dignidad, cada una de las dos naturalezas realiza sus actos propios en comunión con la otra. A saber, la palabra realiza lo que es propio de la palabra y la carne lo que es propio de la carne. En cuanto que es la palabra, brilla por sus milagros. En cuanto que es carne, sucumbe a las injurias. Y así como la palabra retiene su gloria, igual al Padre, así también su carne conserva la naturaleza propia de nuestra raza. La misma y única persona, no nos cansaremos de repetirlo, es verdaderamente hijo de Dios y verdaderamente hijo del hombre. Es Dios, porque ya al comienzo de las cosas existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es hombre, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Responsorio, recibe la palabra, Virgen María, que el Señor te anuncia por medio del ángel. Concebirás y darás a luz al Dios hecho hombre, para que te llamen bendita entre las mujeres. Darás a luz un hijo, sin perder tu virginidad, concebirás en tu seno, y serás madre siempre intacta. Para que te llamen bendita entre las mujeres. Oremos, Señor Dios nuestro, que quisiste que tu verbo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María. Concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es realmente Dios y hombre, que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien. María y Admin Pavón, les vamos, rauda y veloz. Tenemos la intención de Socorro Muñoz, de Socorro Muñoz de Paseo del Vergel, oración de protección, conversión y necesidades para la familia Mendoza Muñoz. También tenemos a Francisca García de la 3 de octubre. Pide por todas sus necesidades e intenciones para que Dios le ayude a un trámite que tiene que realizar. Dice, registran unos títulos de propiedad. También Ana María Rodríguez, la colonia La Mesa, dice, por todas las intenciones y necesidades de ella y toda su familia, por los jóvenes, por los enfermos, por su salud, los viajeros, las necesidades de toda su familia, la familia Trujillo y por las, los más necesitados de la misericordia de Dios, por César Gutiérrez y Telefonistas. Lola Lira de la colonia Guerrero, pidiendo por todas sus intenciones, necesidades, también por toda su familia. Incluimos a María Guadalupe Balcazar de México, pide por su tío, dice que tiene cáncer por toda su familia, por todas y cada una de sus necesidades. También tenemos por aquí las intenciones y necesidades de Rosa María Rojas de Ixapalapa, pide por la familia Hernández Ruiz, familia Estrada Ruiz, también Ruiz Palacios y también por todas sus intenciones y necesidades. Y así, incluimos las intenciones y necesidades de José Eduardo García Caravantes del Centro, pidiendo por su liberación, por su paz, sus necesidades económicas y espirituales, incluimos las intenciones de la familia Ortega Franco de la 3 de octubre, pidiendo por sus hijos sus necesidades e intenciones, también por las benditas ánimas del purgatorio. Bueno, pues, que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandos de sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor le mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Es aquí. ¡Ay, ay, ay! Que la bendición Que la bendición sea con vosotros Que la bendición Que la bendición sea con vosotros Que la bendición Que la bendición sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Que la bendición Porque Dios es amor Y te amo ¡El ave! Esto fue Dinaví Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama ¡Buen día! Dinaví